No está perfecto porque la verdad que mucha gente está golpeándonos en la calle, dejándolos tirados, los niños, la gente mayor que van a cruzar la calle por no poner atención. Están en el teléfono testeando y guiando y eso no es debido. Eso no está bien hecho. Yo apoyo al gobernador 100%. El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, firmó un proyecto de ley diseñado para hacer que las carreteras sean más seguras al reducir la conducción distraída. La ley indica que si estás conduciendo un vehículo no puedes tener el teléfono celular en tus manos y los que violen esto recibirán una multa de 50 dólares. ¿Qué te parece esta nueva ley que firmó el gobernador Shapiro que prohíbe a las personas que están conduciendo un vehículo estar con el teléfono en la mano? Muy perfecta la nueva ley que ha puesto él porque regularmente siempre cuando voy en la carretera voy viendo que anda la persona manejando y con el teléfono en la mano. Muchas personas. Hace como dos años estuve en accidente. La muchacha lastimosamente lleva distraída en el teléfono y se fue a detener detrás. Yo mismo no lo hago así porque yo pienso en eso, en que es un peligro para uno. Contacté a la policía de Filadelfia para saber si entre las multas que gestionan se contempla conductores con celulares en sus manos. Me confirmaron que en el 2023 50 personas recibieron boletos de tránsito por manejar y enviar mensajes de texto y a la fecha han colocado 17 infracciones por el uso del teléfono al volante. Me encuentro estacionada y usando el cinturón de seguridad. De acuerdo a cifras de la policía de Filadelfia, el año pasado ocurrieron más de 7000 accidentes de tránsito con 125 fallecidos. La causa principal de esto es el uso del teléfono celular mientras conducían, porque está comprobado que causa distracciones. La gente no respeta la orden de las carreteras, se comen las luces y todo por estar el embado. Pueden poner un artefacto en el cristal como el que yo tengo. Hay otros que vienen ya instalados y este cablecito pues se lo instala y usted oye la conversación pero está mirando. María tiene razón porque las manos siempre deben estar sobre el volante. Se necesitan de 3 a 5 segundos de distracción para tener un accidente de acuerdo con el departamento de tráfico. Quitar la vista del camino equivale a cruzar un campo de fútbol con los ojos cerrados. Esta ley prohíbe al conductor usar sus dispositivos para llamadas, mensajes de texto o navegación. Se permitirá el uso del celular solo con la tecnología de manos libres y podrás ver el sistema de mapas en la pantalla o en el teléfono, pero si está pegado al tablero del carro. ¿Y ya cuándo entrará en vigor esta nueva ley? Ilia, ya la ley está aprobada y comenzará a regir de inmediato, solo que van a dar un periodo de gracia de 12 meses para que la gente se vaya acostumbrando y luego de eso comenzarán a emitir las multas. Así que ya sabes, se lo dijimos aquí en Noticias Univisión 65. Soy Geisha Torres desde el norte de Filadelfia para Noticias Univisión 65. Continuamos contigo, Ilia. Gracias.